Bienvenidos a Botella al Mar. En esta ocasión quiero compartir, reseñar de alguna forma el que es para mí el disco chileno más importante del año 2014. Un disco que me gusta mucho y me parece pertinente traerlo hacia acá ya que cumple 10 años. Así que de eso vamos a conversar ahora, en Botella al Mar. Bueno, como les comentaba, tengo la idea de revisar durante este año discos, álbumes que estén cumpliendo décadas. 10 años, 20 años, 30 años. Así que he querido partir por el año 2014. El año 2014 estuve revisando y igual hay ciertos discos chilenos que me gustan. Me acuerdo así del EP de ¿Cómo se siente? La Felipe, el 5, que es bacán. Hay uno de Desastre Natural también, que es Harp, que también me gusta. Está Bajo el Cemento, de Caramba, que es de Cueca. Está el de Nebuena Frobeet también. Bueno, si uno empieza a buscar, va a encontrar discos, pero he decidido hablar de uno que me parece más importante porque creo que es el mejor de ese artista, creo que es el mejor de ese año para mí y que también está vinculado con la música popular, que es algo que me interesa también. Y me refiero al disco Vengo de Anati Yu, que apareció hace 10 años y que me parece un excelente, excelente disco. Igual para contextualizar un poco, a pesar de que creo que Anati Yu es una figura reconocida, voy a hacer un repaso breve, Anati Yu nació en Francia, ¿cierto? Pero hija de chilenos, entonces, claro, tiene siempre ligada un poco al tema migrante, al tema del exilio también. Y bueno, se hizo muy famosa a fines de los 90 con la banda Maquiza. Era un grupo además que todos tenían esa condición un poco que no habían vivido en Chile mucho tiempo. Llamó mucho la atención porque a partir era mujer y prácticamente no había en ese tiempo raperas, entonces se nos formó uno un referente y porque era una muy buena rapera, muy buena hip hopera y venía además con toda, quizás como con una multiculturalidad también, que creo que era súper interesante. Sobre todo el segundo disco, el del 99, el Aerolíneas Maquiza, bueno, fue un hitazo, ¿cierto? Junto con Tino Gracia son como las bandas que llevaron el hip hop, digamos, a lo radial, también a los sellos grandes. En Latinoamérica, de hecho, son un referente. Y bueno, de hecho ese disco Maquiza a mí me gusta harto. Y bueno, después en ese camino, entre que va y vuelve a Francia y bueno, Maquiza se acaba y el 2007 parte su carrera solista. Con el disco Caos, después el año 2009, hace 1977, que ya es mucho más conocido. Y después el 2012 aparece La Bala, ya mucho más segura tal vez, más sólida también con su trabajo. Y el 2014, el disco Vengo, del que vamos a conversar. Y después hay un montón de colaboraciones, bueno, la cantidad de colaboraciones que tiene Anati Yuya, que ella invitó, que la invitan en vivo. Son muchas y de muchos artistas muy bacanes. Pero sacó muchos singles también, de alguna forma, haciendo trabajos para películas, para series. La canción del reemplazante, por ejemplo, que es de las más conocidas, pero sacó El casero lazo. Bueno, estuvo ahí como trabajando, pero recién, en el año 2024, recién, 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 apareció su último disco, Vida. Entonces, bueno, ya tiene una carrera vasta, es una figura reconocida, admirada, querida también, creo, desde el mundo popular, desde el mundo del hip hop. Siempre también ella ligada a temas sociales, siempre ligada al hip hop, aunque a veces haga cosas un poco más pop, más soul incluso, pero siempre ella es una hip hopera, finalmente se reconoce así. Y, bueno, esa es como su historia musical, digamos. Siempre estuvo, creo, coqueteando en sus discos solistas con el pop, pero desde como el origen del pop también, por cierto, desde la música negra, porque Anati Yuya además canta muy bien también, que eso es muy agradable, y que tampoco lo hacen mucho hip hopero. Así que, claro, tiene esa virtud, ella compositora a sus letras, y creo que ella ha ido justamente en una búsqueda musical, también de temáticas, y bueno, como todo artista seguramente es una búsqueda muy personal, que uno puede seguir esa historia en sus discos. A mí, en lo personal, creo que siempre estuvo sacando buenos temas, pero creo que el disco bingo es el disco que finalmente como que se concretan de muy buena manera en esta amalgama de ritmos, de musicales, de instrumentos sobre todo, y también de temáticas. Creo que es el disco más redondo, es el disco que más disfruto. Así que es importante no olvidar este disco, este disco es muy bueno. Bueno, quería contarles también como una cosa más personal de mi experiencia al verla en vivo también, porque yo la he visto cuatro veces, y la primera vez que la vi fue en 2007, en estos eventos del Día de la Música que hacen, que lo hicieron en el Parque O'Higgins. En el 2007, bueno, en estas bandas, yo no fui a ver a ninguna en particular, pero recuerdo que cuando apareció Anati Yu, apareció sola, o sea, el sumo que había ahí alguien con las bases, un scratch, pero ella estaba sola en el escenario y tengo ese recuerdo de que se metió el público al bolsillo, o sea, sola con sus canciones y su onda, tenía como una impronta escénica sola, y con eso manejó todo el público cantando canciones, que también me di cuenta que había mucho cariño del público, y con los hits, obviamente, que venían de Maquiza o cosas que recién estaba haciendo, bueno, tengo el recuerdo de eso que me impactó harto, y desde ahí como que le empecé a tomar mucha más atención, a pesar de que la conocía Maquiza antes. Después del 2011 la vi en el Pulsar, en una de estas ferias Pulsar que hace en Estación Mapuche, y ahí ya tenía una banda, que es más o menos la base de la estructura de banda que ha seguido trabajando, que es como, claro, bajo batería, bronces, importante, ¿cierto? Obviamente hay alguien con el scratch. Después la volví a ver el 2014 en el Lulapalooza, que fue en Buya, ahí su presentación, y recuerdo también esa vez que la vi, que me emocioné harto, porque ya tenía hartas canciones sonando hasta sacar la voz, y la última vez que la vi fue el 2016, que fue porque abrió el concierto de hip hop cuando vino a Chile. Entonces, claro, yo fui a ver el hip hop, pero llegué temprano a ver a Nati Yu, y también, pues ahí ya, sólida. Una experiencia siempre ver a Nati Yu, no la veo hace mucho tiempo, y espero verla, ojalá luego. Bueno, me quiero concentrar ahora en lo que es el disco Bengo, se lo voy a mostrar aquí, este fue hecho por Nacional Record. El vinilo trae 11 temas, pero si ustedes lo buscan, no sé, por Spotify, en otras plataformas, van a ver que hay 17, y si tienen el CD van a ver que hay 17 tracks. Entonces, claro, este trae menos. Y en otro orden, además. De hecho, ahí yo creo que hay una falla, porque aquí como que aparece el número de los tracks con los créditos, y sale como el orden del CD, no del vinilo. Hay como tres tracks que son cortitos, cortitos, son esas típicas cosas más de un minuto, que están como entre medio, y que obviamente le dan un concepto al disco, pero eso lo sacaron, y hay dos temas que no están aquí también. Río Abajo me gusta, creo que se podrían haberlo dejado, y bueno, y hay dos bonus tracks que tiene el CD, que son los que hizo para serie. Entre esos está el del reemplazante. Así que, bueno, se escucha bacán igual este disco. Y bueno, el CD ahora está agotado, ojalá que lo reediten. Y bueno, les quería hablar un poco de la gráfica también, porque este disco, y bueno, está hecho por el Diablo Rojo, y tiene como una cosa como de fiesta nortina, como esa gráfica, ¿cierto? Con murales también, ¿cierto? Y donde aquí vemos que Ana Tiyú es un árbol, está enraizada, ¿cierto? Y aparece el árbol. Y qué interesante, porque lo que les decía de este camino que había hecho Ana Tiyú, si ustedes recuerdan, les quería mostrar, bueno, la aerolínea Maquiza está en un aeropuerto, o sea, la aerolínea Maquiza. Entonces también mostraba esa condición como de andar viajando, buscando, ¿cierto? o no aferrar a un lugar. Y entonces, después de tantos discos, hasta llegar a este, claro, pareciera que aquí dijera, bueno, de aquí soy yo, ¿cierto? Y se expresan muchas de sus letras, de este disco, de aquí soy yo, en vengo, vengo, para quedarme quizás. Entonces, claro, muy decidor, no es azaroso, digamos, es bonita esta tapa. Y bueno, tiene otra cosa interesante, aquí hay una figura nañaña, aquí hay una zapatista, amamantando. Tenemos aquí a Nicolása, Quintremán, que es una activista, que la encontraron después, flotando ahí en el lago Arranco, justamente ella se oponía a lo que era la hidroeléctrica, y ella es Adela Velarde. Adela Velarde, tiene una foto famosa, que sale con una espada, y con la bandera mexicana, porque ella fue, una joven que apoyó ahí, la revolución mexicana, y con Pancho Villa. Bueno, y esta Adela, es la Adelita, de la famosa ranchera. Si Adelita, se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Aquí hay una intervención, donde le ponen, en la mano, una planta, que de hecho aquí está, en un acercamiento, le dan fuerza a esa imagen también. Entonces, hay hartas imágenes que, claro, primero que nada, mujeres, ¿cierto? Que también tiene que ver con, uno de los temas importantes del disco, que es Antipatriarca, pero de mujeres llamadas luchadoras. Y en particular, quiero hablar de la sonoridad del disco, porque este disco, tiene como, esta gracia de, a él le he metido mucho instrumento, en, y sin sonar caótico, sino como para darle una fuerza también, en, 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 mucho viento, y viento, tanto bronces, como, viento, altiplánicos, así, en esquina, zampoña, hay también, bueno, instrumentos latinoamericanos, hay cuatro, guitarra, charango, que sea, y percusiones también, ¿cierto? Hay hartas, pero la base, bajo batería, eso sí, muy presente, la batería, yo la encuentro pulenta, de hecho, en, en hartos temas, y, hay hasta cuerdas también, metía, digo, bochelo, entonces, es como que se atrevió a meter, hartos instrumentos, y la presencia de instrumentos latinoamericanos, es esencial, en, en ese concepto, ¿cierto? de, bueno, soy de aquí, Latinoamérica, voy a rapear, pero arriba de estas bases, que me llevan a ciertas, ciertos lugares, ciertos latinoamericanos, y, y bueno, y ella extiende un poco más el mapa, porque, claro, habla mucho, en, con Somos Sur, habla del hemisferio sur, lo, lo emparenta con África, que tiene sentido también, con, con el tema, al final del, de, por un lado, de, de, marginal, digamos, de, de todo lo que es el, el primer mundo, pero también por esta conexión, al final, de la música negra, que el hip hop termina saliendo de ahí, así que, en, como les digo, conceptualmente, en ese aspecto, funciona, tanto en las letras, pero también en lo musical, bueno, y hablando de los, de los temas, ya, por separado, a pesar de que, con los instrumentos, hay una sonoridad conjunta, también se pueden distinguir entre ellos, también, tienen además, temática, diferente, de hecho, tiene temas, que le hizo a sus hijos, está Emilia, y está, los peces gordos, no pueden volar, que era un videoclip, viene entretene también, el bengoy, es un, muy buen tema, está, Somos todos terroristas, que lo hace con, Ordatoj, que normalmente lo invita, me gusta también el Delta, no más, está creo en ti, con Juan Ayala, Somos Sur, que yo creo que, Somos Sur, es mi, mi tema favorito, con Chary Mansur, que tiene como, como esta música, más árabe, cierto, hablando palestina, también, y bueno, te hace videos también, que es bien energético, y, todos los sólidos, se desvanecen en el aire, ese video, que hizo con mala imagen, también está súper bueno, bueno, Antipatriarca también, que también tiene un video, como colaborativo, con, mucha gente, y bueno, los bonus tracks, que les comenté, que aparecían en el CD, y bueno, aparecen, aparecen en las plataformas, son los últimos dos temas, y que, son bonus tracks, porque además, claro, no fueron grabados, de la misma forma, pero, conversan súper bien, y está, claro, rumbo al sol, y, mi verdad, que se hizo con el replasante, que se transformó, también, en un hit, que también es muy emocionante, escucharlo en vivo, quiero hacer esto también, porque, eh, hay, ahora una, cultura de singles, o de, de temas sueltos, y a mí siempre me han gustado, los discos, y creo que, hay que, ir a, entrar a los discos, porque hay un concepto, también, si no lo sacan single, pero si, sacan un disco, hay un concepto, desde la gráfica, desde lo instrumental, cierto, bueno, al final, todo esto, que hemos conversado, y, creo que, este disco lo cumple, y, es un disco que vale la pena, escucharlo completo, ya, así que, recomiendo este, súper disco, vengo, hermoso disco, así que, a Nati Yu, si escuchas esto, felicitaciones, bueno, y para cerrar, quiero hacer, dos recomendaciones, una tiene que ver, con, esta serie, en la maquinita, que era este, lugar, de estudio, de ensayo, de comunidad, donde muchos artistas, confluyen, grabaron cosas, y claro, tuvieron una serie, donde, iban mostrando, distintos artistas, y, uno de estos capítulos, está dedicada a Nati Yu, justo en esta época, del vengo, está, además, Chadiya Mansur, entonces, también la entrevistan, pero también se ve, como la forma, en que, en que trabajan con los músicos, creo que es como un buen registro, de ese momento, eso está en YouTube, así que le dejo el link, lo recomiendo, y, el otro que quería recomendar, es un libro que apareció, en el 2019, y que, no sé si hubiera sido debido, al impacto, pero, se hizo, un libro, en base, al, tema, de Nati Yu, antipatriarca, sale la letra, y salen dibujos, es de la editorial Maske, las ilustraciones son de, Java San Martín, me pareció importante mencionarlo, porque, no hay muchos libros, así como dedicados, a una canción, o inspirados en una canción, bueno, esta misma tiene uno de, creo que del crack, de los miserables, supongo que hay, otras cosas, pero, no sé, me pareció curioso, y, para que lo conozcan, no sé si ahora está, fácil de conseguir, pero, antipatriarca también, de, Nati Yu, y Java San Martín, y, bueno, ya para cerrar, gracias, si, llegaron hasta acá, espero que les haya interesado, quizás no a todos les gusta, a Nati Yu, pero, creo que siempre es bueno, visitar, revisitar, hitos, eh, culturales, y en este caso, musicales, me parece que, este disco, es un hito, y, eh, también, invitarlo a revisar, el, álbum completo, eh, quizás no, no lo han hecho, y, y van a descubrir, nuevas cosas, quizás tienen más información, también interesante, que puedan, eh, compartir, sobre este disco, eh, y, en lo personal, yo apaño, a Nati Yu, le compro, y, y encuentro que es bacán, eh, eh, es una artista de verdad, así que, todo mi apaño, para ella, eso sería, eh, creo que, nos estamos viendo en la oportunidad, yo soy Lucho, y esto, es, y fue, eh, Botella del Mar.